Siempre tú Me cansé de buscarte porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado que el amor es de dos Ahora es justo que sepas que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, tomo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverla siempre a tu parecer Se acabaron las horas de rogarte un te quiero Porque aquí donde reino, tú ya no eres mi reina Tú, y siempre tú, tomo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Tú, y siempre tú, tomo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu merced Yo, que siempre fui, cero a la izquierda del juguete Hoy eres tú Oh, 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 oh Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Música Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate, no quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra mi vida Quiero ser tu moda mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Y se marcha y se va No puedo pensar que no sea solo mía Te pido más tu amor También nos decía que esto pasaría Ya conoce este ritmo Obsesiva relación Es la que llevamos tú y yo Todo el tiempo nos buscamos Todo el tiempo nos llamamos Ya no sé lo que quiero con vos La pasión nos contundió Somos hilos por la tentación Yo he buscado una salida Yo he escapar de la rutina Pero no sé lo que nos pasó Con lo que La locura de besar con muchas ganas Poner mis sentimientos en la cama Lo de amigos no basta Ahora, ahora, ahora no basta Ahora te pido más amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh No puedo pensar que no sea solo mía Te pido más tu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh La piel nos decía que esto pasaría Obsesiva relación Es la que llevamos tú y yo Todo el tiempo nos buscamos Todo el tiempo nos llamamos Ya no sé lo que quiero con vos La pasión nos confundió Seducidos por la tentación Yo he buscado una salida Yo he escapar de la rutina Pero no sé lo que nos pasó Cometí la locura de besar con muchas ganas Poner mis sentimientos en la cama Lo de amigos no va a estar Ahora, ahora, ahora no va a estar Ahora te pido más amor No puedo pensar que no seas un día Te pido más amor La piel nos decía que esto pasaría Y en la vida, la dos music Siempre, pero siempre estoy pensando en vos Tratando de vivir sin tu amor Nunca, pero nunca se me cruzó pensar Que así nomás me ibas a dejar Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo, sin vos no puedo más Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo, sin vos no puedo más No, ya no aguanto más No quiero así seguir sin ser feliz Tengo muchas ganas que estemos frente a frente, amor Para que me expliques de una vez por qué te fuiste sin razón Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo, sin vos no puedo más Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo, sin vos no puedo más Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo, sin vos no puedo más Tengo que olvidarte, no, no puedo amor Tengo que olvidarte, no, no puedo amor Tengo que olvidarte, no, no puedo más Y sin ti, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón, estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón, estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Yo, yo ya no sé sí ¿Quién me dará ese amor que tú me dabas? ¿Quién me contará las historias que tú me contabas? ¿Quién me dará las caricias que tú me dabas con tus manos blancas? ¿Quién me bendecirá cada mañana? ¿Quién me va a enseñar las cosas que tú me enseñabas? ¿Quién me hará sentir un niño como cuando me hablabas? ¿Quién me besará a la frente con tanta ternura como tú me besabas? Dime quién si ya no estás conmigo Mamá Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti Mamá No hay día que no piense en ti ¿Quién me buscará como tú en las noches sin soño? ¿Quién me abrigará del frío cuando llegue el otoño? ¿Quién me hablará al oído diciéndome tú eres mi príncipe bueno? Dime quién si ya no estás conmigo mamá Te seguimos extrañando como el primer día Tu perfume y tu voz están siempre en la casa vacía Vaya que hay cosas que uno tiene que aprender en esta vida Y hoy comprendo cuánto me faltas mamá Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti No hay noche que no piense en ti No hay momento que no piense en ti Mamá 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 Ha llegado ese momento Esta noche serás tú Esa que me frase bien fuerte Y apague la luz Sé que me dirás Te amo Lo sé muy bien Pues también lo hago Te amo Siento el temor Siento el temor En toda tu piel No temas Ya va a amanecer Cualquier cosa Es buen motivo Para que te quedes Aquí conmigo Te cuidaré Te cuidaré Y como siempre Te amaré Y no por última vez Música Sé que me dirás, te amo Lo sé muy bien, pues también lo hago Siento el temor en toda tu piel No temas, no te dejaré Cualquier cosa es buen motivo Para que te quedes aquí conmigo Te cuidaré y como siempre Te amaré y no por última vez Cualquier cosa es buen motivo Para que te quedes aquí conmigo Te cuidaré y como siempre Te amaré y no por última vez Música 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 Rápida y silenciosa Entre la gente aparecía No sabes lo que siento Desde aquel día Es que me escape, perdona La culpa no es toda mía En mis pensamientos cada noche Tu boca en la mía Nos rendimos nada más Cuando la gente no nos mira Hoy por la noche será Nuestra cita escondida Música Música No, no me puedo enamorar Por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar No es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar Por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar No es que no te quiera Pero esto no va más Rápida y silenciosa Entre la gente aparecía No sabes lo que siento Desde aquel día No es que me escape perdonar La culpa no es toda mía En mis pensamientos cada noche Tu boca en la mía Nos rendimos nada más Cuando la gente no nos mira Hoy por la noche será Nuestra cita escondida No, no me puedo enamorar Por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar No es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar Por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar No es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar Por más que quiera Ya no te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar No es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar Una noche de lluvia Sal y a bailar Apenas te vi Te quise hablar Un rato después me animé Y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar Y no dijiste nada Me acerqué nomás Y te besé Luego te quise encontrar Y hoy les vengo a contar No he besado otros labios Como los suyos Fue mías en un momento Y después se marchó Aquella canción Que fue grabada Era cualquiera Pero fue la mejor Oh 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 Una noche de lluvia, te salí a bailar Apenas te vi, te quise hablar Un rato después me animé y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar y no dijiste nada Me acerqué nomás y te besé Luego te quise encontrar y hoy les vengo a contar No he besado tus labios como los suyos Fue mía ese momento y después se marchó Aquella canción quedó grabada Era cualquiera, pero fue la mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Quiero cantar, quiero beber Quiero emborrachar más a no poder Quiero cantar, quiero beber Quiero emborrachar más a no poder Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente no olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente no olvidaré Porque la quiero no sé por qué Si me ha demostrado desprecio y traición Porque la quiero no sé por qué Si me ha demostrado desprecio y traición Por eso amigos quiero cantar Quiero beber por no llorar Por eso amigos quiero cantar Quiero beber por no llorar Música ¿Acaso por aquí soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso por aquí soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Música Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Aquella carita triste nunca la voy a olvidar Eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Ay, 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 ay Porque lloro por vos Y me acaricio tu pelo en las noches Soñándote Ay, 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 ay La luna se quiere dormir Y el sol estira su día, Dios queriendo abrazarla Si yo fuera sol y tú fueras luna, yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Si yo fuera sol y tú fueras luna, yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Ay, 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 ay Cuando te di con él Yo pensé si tendría sentido seguir viviendo Ay, 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 ay La luna se quiere dormir Y el sol estira su día, Dios queriendo abrazarla Para amarla Si yo fuera sol y tú fueras luna, yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Y en cada eclipse de amor yo te haría solo mía Seguís la última vez que nos vamos a ver Sé, sé que es la última cita que tendremos tú y yo Sé, que después de esta noche no habrá otra oportunidad Sé, que después de esta noche jamás te volveré a ver Porque para ti irás, no sé lo que va a hacer de mí cuando no estés conmigo Si ya no tendré tu calor en las noches de frío Sé, que a partir de esta noche tendré que empezar otra vida Sé, que una gran soledad dejarás después de tu partida Amor Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué Yeah, 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 yeah No te amé como 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 te am No sé lo que va a ser de mí cuando no estés conmigo, si ya no tendré tu calor en las noches de frío. Sé que a partir de esta noche tendré que empezar otra vida. Sé que una gran soledad dejarás después de tu partida. Amor, me equivoqué y no te amé como te merecías. Tú me amaste y yo te mentía. Me equivoqué y no te amé como te merecías. Tú me amaste y yo te mentía. Me equivoqué. Me equivoqué y no te amé como te merecías. No me sirve si no veo los palos arriba. Hoy emprano al correo fui a recoger cartas de ti. Hace mucho que no escribes. Yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia al corazón. Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Tarjetita de invitación. Prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti parte parte de mi corazón. Tarjetita de invitación. Tarjetita de invitación. Prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti parte parte de mi corazón. Síguere, síguere, síguere. Hoy emprano al correo fui a recoger cartas de ti. Hace mucho que no escribes. Yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia al corazón. Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Tarjetita de invitación. Prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti parte parte de mi corazón. Tarjetita de invitación. Prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti parte parte de mi corazón. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, te harás alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrán noches de cierta. Entra en mi vida, y yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablas de él, me tocas y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrán noches de cierta. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. No, 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 no. Y las palmas, y las palmas, las palmas, porque suena la banda. Y las palmas, y las palmas, las palmas, porque suena la banda Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Y ahora quiero beber, palmas, 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 palmas Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Y no sé Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar ¡Mandale Balín! Hoy yo no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño Deja si no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Hoy yo no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño Deja si no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Te extrañaré, te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Pero eras y amarás Y todos tus campechos juntos pagarás Te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Porque te quise y siempre te recordaré Pero eras y amarás Y todos tus campechos juntos pagarás Pagarás por mentirosa Sufrirás por caprichosa Pagarás por mentirosa Sufrirás por caprichosa Y las palmas Y las palmas Porque suena la banda Y las palmas Y las palmas Porque suena la banda Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando Que si la sangre te tira Ven y acércate y no pienses más Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando La viola ya está sonando Ven y acércate Y ven y a escuchar Y dice Y una vez más la viola suena Y la palma Y la palma Porque suena la banda Y la palma Y la palma Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando La viola ya está sonando Que si la sangre te tira Ven y acércate Y no pienses más Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando La viola ya está sonando Ven y acércate Y ven y a escuchar Como dice Música 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 Hoy te vi Caminabas junto a él Te abrazaba y te besaba Como yo ayer Y sentí Muchas ganas de llorar Recordando tus caricias Y tu cuerpo temblando De tanto amar No Tengo ganas de pedirte Que vuelvas junto a mí Tengo ganas de repetir Esas noches junto a ti Tengo ganas de besarte Como esa tarde de abrir Tengo ganas, muchas ganas Pero No estás aquí Música Música Decidí Olvidarte, decidí No sabía que esta herida Al verte se podía abrir Ya no sé Que excusa te veré Si el casete te vendía O los años que cumples este mes No No Tengo ganas de pedirte Que vuelvas junto a mí Tengo ganas de repetir Tengo ganas de repetir Esas noches junto a ti Tengo ganas de besarte Como esa tarde de abrir Tengo ganas, muchas ganas Pero No estás Tengo ganas de repetir Tengo ganas de repetir Tengo ganas de repetir Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy tu soñador Y digo lo que representa mi vida Ella es mía, me dice dinerita Tú sabes que soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Es el amor Soñando cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa mi vida Ella es mi abren, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por eso, mujeres, yo voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Así es el amor Son cosas del amor Música Música Un día más que pasa y tú no estás Me encuentro solo es una triste verdad No encuentro forma de dejarte de amar Me enseñaste todo ese tu vida En mi mente sigues presente Nada es igual, es diferente No hay sueños latentes Quiero que te quedes conmigo, amor Siempre, 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 a mi lado, nunca, olvides que te amo, sabes, te voy a dar todo mi amor Un día más que pasa y tú no estás Me encuentro solo es una triste verdad Me encuentro solo es una triste verdad Es igual, siempre, 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 a mi lado, nunca, olvides que te amo, sabes, te voy a dar todo mi amor Siempre, 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 a mi lado, nunca, olvides que te amo, sabes, te voy a dar todo mi amor Siempre, 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 a mi lado, nunca, olvides que te amo, sabes, te voy a dar todo mi amor Te voy a dar mi corazón Te voy a dar mi corazón Te voy a dar mi corazón